El día de ayer se pronunciaron los camioneros, doctor Londoño, y están dispuestos a alistar jornadas de protestas si el presidente Petro les subió a la gasolina. Ante el aparente déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, CEP, que llegaría, según el primer mandatario, a 40 billones de pesos, ya provocó la reacción de uno de los gremios de camioneros del país, que estarían analizando la posibilidad de iniciar protestas en caso de que se llegue a concretar el alza en el combustible. De acuerdo con la revista Semana, la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, señalaron que les genera preocupación la propuesta, ya que no creen que los huecos fiscales se pueden solucionar, con lo que consideran que son determinaciones improvisadas de la actual administración, tras una reunión extraordinaria que tuvieron el pasado domingo tras el anuncio del jefe de Estado. En entrevista con esta revista, el Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, dijo que Colombia es un país productor y refinador de combustibles, que si en Colombia la producción de un barril está entre los 20 y 30 dólares, ¿por qué tienen que ajustar en los precios internacionales con el barril alrededor de los 80 y 90 dólares, dependiendo del momento del cambio? El representante de esta asociación también señaló que de darse el incremento en el precio de la gasolina, habría un efecto encadenado de alzas que partirían desde los conductores y las terminarían pagando en los hogares colombianos. Algo que también tiene preocupante a este gremio, doctor Londoño, y a muchos expertos en el tema, es que sumado a la inflación en el país, que no decrece, tienen alerta a los transportadores de carga, porque según es posible que no puedan asumir los costos. El representante de ATC también señaló que están evaluando la posibilidad de irse a protestar si el presidente incrementa los precios de la gasolina, lo que podría paralizar en buena parte del país, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero que sería más grave porque se sumarían más sectores en lo que sería un estallido social, lo que dicen los camioneros. El señor quinceno, doctor Londoño, dijo las siguientes palabras, abro comillas, nosotros creemos que el gobierno tiene que ser más estratégico a la hora de mantener los índices inflacionarios y mirar cómo no entramos en una cadena que perjudique a todo el campo social. Vemos con asombro que quieren aumentar el precio casi duplicándolos por la desidia de no estudiar bien las cosas. Esta controversia llevó a que varios funcionarios del gobierno del expresidente Duque se pronunciaran manifestando que se contaba con el rubro para cubrir el señalado déficit en el fondo de la estabilización de precios de combustible, que torpamente dio a conocer la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al equivocarse con la cifra del mismo que se la señaló, que era 10.000 billones de pesos. Recordemos, doctor Londoño, que Gustavo Petro no solo corrigió el lapsus de la funcionaria, sino que de paso puso de conocimiento a la opinión pública lo que sería una crisis en el tema de combustibles que, según él, inevitablemente tendrían que incrementarse. El que fue ministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, aseguró que el presupuesto que se ejecuta este año se dejó en rubro para cubrir esta hueco fiscal que señaló el actual mandatario de los colombianos, escribiendo en su cuenta de Twitter las siguientes declaraciones, abro comillas. Presidente, es muy importante retomar lo que le compartimos en el palme y que le di personalmente en el marco fiscal del mediano plazo, capítulo 2. Allí vi usted que pagamos 14.2 billones de pesos del déficit antes de salir y dejamos 28.5 billones presupuestados, así como otras fuentes de pago. El alza de la gasolina y quitarle el subsidio a esto no solo generaría una hiperlifación en el país, doctor Londoño, al estilo Venezuela. Hoy el país cuenta con una inflación de 10.84, dato más alto desde abril de 1999, lo que puede generar un incremento bastante alto en los alimentos o bienes. Un aumento del precio en la gasolina no tiene solamente efecto sobre el usuario que dueño de un carro tanquea su vehículo en cualquier estación de servicios. Los incrementos también lo asumen los transportadores de carga en el país o los aviones. Bueno, el problema de la gasolina, que es altamente inflamable, como decía un gran colombiano, pero ¿qué le hacemos? Nos hemos ajustado a un subsidio a la gasolina que en este momento va de 9 a 16.000 pesos. Esas son las cifras. Cada vez que se tanquea un carro, cualquiera que sea grande o pequeño, tenemos 7.000 pesos de subsidio a la gasolina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.